Bienvenidos a los temas importantes de esta hora y el anticipo para la edición central. Scioli con supermercadistas. El ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli se reunió con representantes de supermercados para conocer las necesidades de importaciones. Abordamos estrategias para garantizar el abastecimiento de productos en góndola y establecer un sendero de estabilidad en los precios, expresó Scioli por redes sociales. El encuentro contó con la participación del secretario de Industria Ariel Sheil y el secretario de Comercio Interior Martín Poyera. Además, investigan la muerte del docente argentino en Bolivia. El embajador argentino en Bolivia Ariel Basteiro se refirió a la trágica muerte del jubilado salteño quien tuvo un accidente en el país y que según indican familiares y amigos no fue atendido. Hicimos los reclamos formales desde Cancillería y la Embajada Argentina, sostuvo el embajador. Por su parte, el exmandatario boliviano Evo Morales expresó probablemente el hospital no tenía todos los recursos para atender semejante dolencia, pero la atención se prestó. Condenaron al hombre que secuestró a la niña M. El Tribunal Oral Nº 1 condenó hoy a 22 años de prisión a Carlos Avanz, acusado de haber secuestrado, retenido y ocultado durante tres días a la niña M, una menor de 7 años de edad, en marzo de 2021. Los jueces dispusieron la condena por los delitos de retención de una menor y abuso sexual agravado en grado de tentativa. Y también España, impuesto a ganancias extraordinarias. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó hoy una serie de medidas que incluyen dos nuevos impuestos temporales a las ganancias extraordinarias de empresas financieras y energéticas. Entrará en vigor durante 2023 y busca recaudar 2.000 millones de euros al año. A las 18 y 30, la edición central, más noticias, tvpublica.com.ar.